Dejate de joder boludo No se como se salvo Nooo 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 Que buena, que buena, que buena Si Nooo Me lo trajiste encima Rejate la DESINA Nooo Me lo trajiste encima Me lo trajiste encima Que quiere matar Justo estaba yo al Jarblade ahí boludo. A ver si se manda otra penta. Se manda, se manda otra penta. Vamos, boicot, vamos, boicot. Qué rico, qué rico. Se manda otra penta el porro. No, 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 me fui, me fui, me fui, me fui. Buenísimo, maestro. Uf, ah, apagá, ¿hasta dónde me van a perseguir, loco? No, ¿hasta dónde me van a perseguir? Bo, dejate de joder. No, justo me achicó la, justo me achicó la Lulu, boludo. Lo mataba, lo mataba, lo mataba. Pero, ¿ultealo bajo torre? Ah, no hay torre. No dije nada, Jarvan, olvidate. Te juro que tenía, tenía la visión ahí. Se mandó otra penta el hijo de puta en una partida. Qué leche, debe ser un mes que no juega League of Legends, hijo de puta. Entra hoy justo, le toca contra nosotros. Y qué va allí. Nuestro jungla, ¿dónde está? Ha 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 ha